Hola, mi nombre es Rikki Allen y soy el director de la Secundaria para Estudios Avanzados Jefferson High School. Hay tres escuelas secundarias con opciones de enfoque en las escuelas públicas de Portland y hoy voy a compartir con ustedes un poco sobre lo que hace que Jefferson High School sea única y especial. Todos nuestros estudiantes aprovechan nuestras asociaciones con Portland Community College y Portland State University para acceder a cursos de nivel universitario antes de la graduación. Como puede ver, Portland Community College está realmente al otro lado de la calle. Además, tenemos dos asociaciones con organizaciones de servicios para estudiantes, Self Enhancement Incorporated y Latino Network. Ambas organizaciones proporcionan mentores para los estudiantes y apoyos integrales. Esperamos que todos tomen buenas decisiones sobre a dónde quieren ir a la escuela. Lo más importante cuando toman una decisión sobre la escuela secundaria es encontrar una buena opción y luego continuar con esa decisión. No solo ofrecemos cursos de nivel universitario, sino que también ofrecemos muchas experiencias tradicionales de la escuela secundaria que incluyen atletismo y gobierno estudiantil. Una vez que la situación se normalice más a partir de la pandemia, también reanudaremos los bailes. Además, tenemos otras dos piezas fundamentales de nuestro programa aquí. Uno es nuestro programa de bailarines de Jefferson y el otro es nuestro programa de biotecnología de ciencias de la salud. Así que tómense un tiempo esta noche, hagan muchas preguntas y exploren sus opciones. Esperamos poder hablar más con ustedes y ayudarlos a tomar la mejor decisión posible sobre la escuela secundaria a la que desean asistir. Muchas gracias por pasar tiempo con nosotros esta noche. Nos entusiasma ser parte de Jefferson High School y esperamos que aprendan todas las cosas que necesitan para tomar una decisión adecuada sobre su escuela secundaria. ¡Tengan una maravillosa tarde!